Bueno, ahora sí vamos a hablar de deportes, pero en esta ocasión será nuestro compañero Javier Lunar que nos explicará esta novela que no está en el área del espectáculo, sino en el área deportiva y tiene que ver como con Messi. Cuéntanos de esto. Así es, Fanny. Mejor dicho, imposible. Una novela es lo que se está viviendo en Barcelona y que se ha trasladado también al mundo, a todas las redes sociales, luego de que Messi le comunicara a su club que va a abandonar las filas del Barcelona. Esto ha sido prácticamente como un terremoto con epicentro en Cataluña, todos muy pendientes de qué va a suceder y quienes también han estado muy pendientes son los equipos deportivos del mundo que utilizando su creatividad han colgado ciertos montajes a través de las redes sociales, insinuando o haciéndole, digamos, un guiño a Lionel Messi sobre participar en cada uno de ellos. Aquí vemos, por ejemplo, Honda pues haciendo, invitándolo a ser piloto del MotoGP, acá los Bulls de Chicago pues con una foto que tenía Lionel Messi con el número 10 y su camiseta, el locomotivo, un equipo ruso pues haciendo referencia que tenían esa sorpresa ya guardada y que Messi pues ha fichado con ellos. Obviamente todo esto ha sido en broma, ¿no? Tomándose las cosas con humor, algunos quizás no tanto como de buen gusto. Acá los Timberwolves de Minnesota diciéndole lo siento Messi, ya tenemos un número 10, pero por favor puede firmar también con el Minnesota United, un equipo de la MLS o equipo del balompié, haciéndole referencia que ya no tenían el 10 disponible para su equipo de baloncesto, el Fluminense, equipo también de Brasil, pues haciendo su camiseta de Messi también con el número 10 y así muchísimos más, pues poco a poco se han unido a esta broma. También los Spurs de San Antonio, equipo lamentablemente eliminado de los playoff actuales de la NBA con esa camiseta, ¿no? En la que sale Lionel Messi pues posando con ellos. También se unieron a las grandes ligas porque esto ha sido un movimiento que ha copado todas las actividades de cómo se vería Messi vestido con algunos uniformes de los equipos de las grandes ligas. Acá lo vemos precisamente con uno de los bravos de Atlanta, cómo se vería, por ejemplo, con los Yankees de Nueva York. Bueno, la gente utilizando su imaginación, ¿no? Haciendo comparaciones, incluso, bueno, Michael Jordan se pasó al baloncesto, al béisbol. Acá Fresno's Grizzlies, un equipo de las ligas menores, pues diciendo sería maravilloso que Messi intentara jugar béisbol. Y lo visten además con parte de su uniforme. Y este además me gustó muchísimo un mensaje que estaba colocándole al equipo de Mercedes de la Fórmula 1 a Messi. Si le gustaría mudarse a Brackley, al Reino Unido, que es obviamente la sede de este equipo deportivo de la Fórmula 1. Bueno, y así muchísimos más nos cansaríamos mostrando pues todo lo que ha generado, ¿no? Leónel Messi y toda esta novela del FC Barcelona sigue siendo todavía jugador del club, pero no sabemos si realmente podrán retenerlo o hasta qué punto podrán retenerlo. Y tampoco obviamente sabemos o se sabe a qué club terminará yendo el astro argentino.